La Víctima de Carolina Su hermana va a ser la cómplice, Alejandra Y el Bicho y Gaby, los dos chicos que se van a depilar Marco, ella es mi hermana, Marco Césate, Carlos Ellos son amigos de Fabio Y bueno, quieren poner un... Esto lo pongo a la pieza de los chicos, ¿vale? Claro Entonces estábamos hablando que yo le decía que la mejor zona para que la pongan Es tipo Belgrano, no sé, Recoleta En los barrios donde haya vista Porque en los barrios no te conviene Claro ¿Quieren poner una casa de espilación? Claro, yo le comentaba Claro, en los barrios... Es para un sueldo ahí No, 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 la idea nuestra es... ¿No es cierto? Somos... Tenemos otras aspiraciones, ¿no es cierto? La idea nuestra es poder avanzar, crecer, ¿no? Y bueno, yo le comentaba a Alejandra que tenemos una determinada suma de dinero, ¿no es cierto? Como para poder empezar en una linda zona Y bueno, ver qué pasa Pero lo que pasa es que no... Yo realmente no conozco del tema, ¿viste? No conozco, en absoluto Y bueno, menos mal que me encontré con Fabio Que me comentó que ustedes dos se dedicaban a esto Porque si no, yo no sabía cómo hacer, ¿no? Porque yo te cuento la idea Yo me dedico... Yo tengo autoservicios Tengo una cadena de autoservicios Y bueno, la idea es poder conseguir algo para que se ocupe mi pareja Porque yo no quiero que se metan mis cosas, ¿viste? Entonces, bueno, yo estaba pensando Bueno, con la plata que tenemos Ver si se puede poner algo acorde a lo que le gusta a ella A ella le gusta mucho el tema de la manicura Hacer las manos, ¿no es cierto? Del maquillaje Claro, bueno, eso después lo vas viendo sobre la marcha Claro Pero cuando escuché Que Fabio tenía A vos y a vos Que se dedicaban a la depilación Digo, bueno Yo no sé si a ustedes les molestaría Estoy con mi señora afuera Que me está tirando en el auto ¿Podría invitarla a ella? Porque se quería depilar Sí, sí, sí Y bueno, qué sé yo No, 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 traela De paso me se depila, mira Y que se, y no Y ahí mejor que lo ¿Vos querés que la depilemos? No sé, si ustedes La depilamos y más que eso Como para que ella vea y le pierda un poquito el miedo Mejor demostración que esa No, no, sí, no, yo no sabía Sí, sí, traé Bueno, bueno, bueno La señora ¿Qué es lo que se trae? La bestia y mi mamá ¿Qué es lo que se trae? No, mi mamá No Yo traje todo A mí Fabio me lo dijo a último momento Me vino a buscar con este hombre ¿Cómo? Me va muy sucio, necesito Aparte que ahí en el supermercado Es un zaparrastroso como está vestido Bueno, no, cariño Tardina habló porque yo no puedo hablar Llega la pareja Y ahora hay que cortar el pasto Porque con esta chula Y esta Me encanta Y esta es nuestra bebota ¿Esta hay que depilarla? Nuestra bebota Saludala Hola, decile Hola 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 ¿Cómo andan? Todo bien Permiso Ponete cómoda, chula ¿Querés que, no sé, le dijiste que quiere depilar? La va a depilar Sí La va a tener que depilar